La vida de Jocelyn Bell Susan Jocelyn Bell nació en Belfast, Irlanda del Norte, el 15 de julio de 1943. Su padre era un arquitecto y un aviado lector. A través de sus libros, Jocelyn fue introducida al mundo de la astronomía. Su familia y los miembros del observatorio de Armagh, el cual se encontraba cerca de Belfast, alentaron su interés por la astronomía. Los padres de Jocelyn Bell creían muy fuertemente en la educación de las mujeres. Cuando fracasó en el examen requerido para cursar estudios superiores en la Universidad de Británica, la enviaron a un internado para continuar su educación. En 1965, Jocelyn Bell ganó un título de grado en física en la Universidad de Glasgow. Más tarde, ese mismo año, comenzó a trabajar en su doctorado, en la Universidad de Cambridge. Fue mientras era una estudiante graduada en Cambridge, trabajando bajo la dirección de Anthony Hewis, que Jocelyn Bell descubrió los púlsares. Luego de varias semanas de análisis, Ben notó algunas marcas inusuales en el papel. Estas marcas eran hechas por una fuente demasiado rápida y regular para ser un causar. Aunque la señal de la fuente era solo 2,5 centímetros de los 121,8 metros de papel, Jocelyn Bell reconoció su importancia. Había detectado la primera evidencia de un pulsar. Los primeros dos años en Cambridge, Bell los dedicó a asistir a la construcción de un radiotelescopio de 81,5 MHz, que iba a ser utilizado para realizar un seguimiento de causares. El telescopio entró en operación en 1967. El trabajo de Jocelyn Bell consistía en operar el telescopio y analizar más de 120 metros de papel producidos por el telescopio cada cuatro días. En febrero de 1968, la noticia del descubrimiento realizado por Jocelyn Bell fue publicado en la revista científica Nature. Estudios posteriores realizados por grupos de astrónomos alrededor del mundo identificaron la señal como provenientes de estrellas de neutrones con rápida rotación. Estos objetos, primeramente identificados por Jocelyn Bell, comenzaron a ser conocidos con el nombre de púlsares. Jocelyn Bell recibió su doctorado en radioastronomía de la Universidad de Cambridge en 1968. Contrajo matrimonio durante el mismo año y cambió su nombre por Burner. Desde que dejó Cambridge en 1968, la doctora Bell Burner ha estudiado el cielo en casi todas las bandas del espectro electromagnético, ha recibido muchos honores y premios por sus contribuciones a la ciencia. Actualmente es profesora de física en Open University y profesor visitante en la Universidad de Princeton. También es presidenta de honor de la Burner House en la Escuela de Gramática Cambridge, Irlanda del Norte, y consejera del Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión de la Universidad de Cambridge. La astrofísica Jocelyn Bell no fue reconocida con el Nobel por uno de sus descubrimientos. Sí lo fueron otros compañeros con los que compartió su hallazgo. Además de destacar en astrofísica, Bell podría haber sido un gran ejemplo feminista si le hubiesen concedido el Nobel y ella hubiera querido hacerlo. Jocelyn Bell descubrió los púlsares y el mérito de eso por el que ha recibido otros galardones nadie puede arrebatárselo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.